este vídeo es para enseñarte cómo instalar una alarma en una 2015 kia sorrento es igual del 14 al 15 y que bien facilito te voy a explicar así rapidito por cuestiones de tiempo pero mira aquí tenemos la corriente ok en este tenemos lo que viene siendo la ignición que es esta en este cable naranja ahora te voy a enseñar aquí aquí tenemos un gris que ese es el plazo el azul este son las luces negativas el verde este que lo tengo cortado aquí es la marcha aunque ahora que más seguimos o que los seguros los seguros están aquí mira en esta plaza está un verde que es el el pin número 4 contando de izquierda a derecha y el pin número 5 que es un café con línea negra que ese es el que te abre si no me equivoco estos son los seguros y te voy a agarrar el dom light ese está por aquí pero está bien escondido va a ser un blanco con rosita que está aquí mira en el pilar de aquí y para quitar el pilar nomás lleva un tornillito y un tornillito así en un lado y se quita y luego se jala y listo entonces lo que voy a hacer no sé si has mirado mis vídeos allí pero lo que yo empiezo es acomodando la alarma y la voy a esconder bien por allá y luego correr cada cable a su lugar así es como vamos a regresar y poniéndole la tierra bueno espero que suscribas amigos apoyanos ok mientras seguimos ok aquí como puedes ver no está ningún cable conectado con la excepción de la tierra allí mira le puse la tierra que es el cable negro y ningún otro de conectado entonces después de ahí pues vamos a conectar la corriente el cerebro quedó atrás de esta caja se quitó esto se metió por atrás ok entonces ahora vamos a ir por la corriente que viene siendo éste aquí estamos y allí tú tienes que poner el cable rojo este es una viper a 3100 o a vital 3100 que es lo mismo ok o si es una clífer lo que sea sea la 3100 es eso que ya está conectado ahora lo que vamos a hacer vamos a conectarle el claxo el claxo es este gris fíjate la reacción que hace se tira como corriente hoy ahora voy a presionar el claxo arriba como tiró tierra vamos a quitar el sonido fíjate ahora yo la voy a tirar tierra ok es ese ahora vamos a pegar allí el café con línea negra que va a ir al gris déjame ver si puedo con una mano y si no pues voy a tener que parar ok ahora sí vamos a poner cerrar y abrir prácticamente cuando tú pones una alarma con tierra y corriente ya está y el sensor de impacto está integrado entonces ya estaría listo pero vamos a conectarle lo que viene siendo las demás cosas ahora los seguros como te dije es este verde y el café con línea negra fíjate lo que te hace el testeador ahora yo le vamos a tirar tierra a ver qué hace allí cierra entonces ahora le vamos a volver a tirar tierra cierra entonces a ese en el verde va a ir el verde de la ploga chiquita que son estos y en el que abre va a ir el en el café con negro va a ir el azul te lo vamos a poner ok como puedes ver aquí ya los conecte ahorita tiene que abrir y cerrar y abrir ya tenemos eso ahora vamos a conectar lo que viene siendo la ignición que es este naranja vamos a la llave abrir la ignición y fíjate al testeador lo que va a hacer corriente lo va a tratar de prender y no tiene que cortar ahí estoy tratando de prender el carro y no corta porque cuando corta se va negativo quiere decir que sería accesoría entonces si tenemos la ignición correcta déjame veo si la puedo poner que lo puse con una mano ahí lo tenemos ahora vamos a pegar las luces son negativas que vienen siendo es un azulito aquí fíjate lo que hace el testeador tira como corriente filtrada ahora prendo las luces tierra entonces quiere decir que es negativo y aquí tiene que tirar negativo el cable blanco de la alarma porque si no tira negativo fíjate cómo tira la voy a poner a abrir y mira está tirando negativo tiene un jumper allá adentro recuerda por ahí tengo un vídeo este porque normalmente por default están tirando positivo entonces tienes que cambiarle el jumper ahí adentro para que te empiece a tirarlo lo negativo la tierra estoy tratando lo de poner bueno presionamos ok ahora vamos a poner el sensor de la puerta mire se lo corría hasta arriba y es el blanco con rosita que te dije aquí está que fíjate el testeador lo que está haciendo está tirando tierra ahora fíjate lo que va a hacer cuando yo presione este botón lo voy a presionar se va a apagar la luz de arriba y éste tiene que cambiar entonces lo vamos a cerrar para que entre más rápido y ya lo cerramos fíjate lo que tira ahora al soltarle lo que viene siendo el sensor te cambia tierra eso quiere decir que es negativo allí se va a pegar lo que viene siendo el verde de tu alarma porque tiene un morado recuerda el morado es para para cuando son positivos en este caso es negativo entonces allí ya lo tenemos entonces ahora vamos a presionar le aquí y vamos a cerrar la puerta ahora decir aquí ya lo vamos a abrir y listo aquí salió una parte buen día buena noche